Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estamos con Arduino, antes pusimos un sensor de temperatura analógico y ahora vamos a poner un sensor de temperatura LM35 que es un poquito mejor pero debería funcionar el mismo código porque está conectado al mismo sitio tenemos el Arduino Uno en el COM11 vamos a compilar, compilar, tenemos que compilar porque es el mismo código vamos a subir el programa a ver la salida que nos da ya lo ha subido nos vamos al puerto serie este es el que dibuja y yo quiero ver los datos ese dato que me da es irreal, menos, porque la fórmula debe ser distinta si pongo el sensor al sol ves como baja la temperatura esperamos un poco para que se estabilice y ahora lo que habría que hacer es cambiar la fórmula para que dé un valor correcto veinticinco, si lo tenemos aquí para calentarlo le estamos echando aire caliente de la boca creo que aquí sobra el menos 50 vamos a probarlo y a subirlo otra vez puede ser, a ver pues sí, ahora sí funciona bien y ahora vamos a hacer en el próximo vídeo lo propio con Arduino Blocks y ahora vamos a hacer en el próximo vídeo lo que sale Gracias.